Vamos a hacer esto con el diente para ayudarlo de energía, de esta forma. Ahora yo quiero que todos ustedes pongan sus manos así, por favor, de esta manera. Me vas a poner uno de 20. Me vas a poner uno de 100. Yo así, ve. Ahora les pregunto yo cómo son como la Corina. Fácil. No, yo no. Apunta a todos los manos. Que si, todo el que me aparece en la ciudad. Uno de 20 para la escuela. Uno de 100. ¿Es tuyo? Ay, ¿verdad? ¿Se lo compro? Necesito baile para los útiles. Necesito esa energía. Listo, ya la tengo. Fíjense bien. ¿Quién es tuyo? Vamos, ya todos vamos. Ella se sabe el truco. ¡Oh! ¡Escuela! Y da los tutoriales después. ¡Ah! ¡Yo mío! ¡Como! ¡Yo los cinco! ¿De casualidad se le hace así? Así. De casualidad no me puedes jalar a mí. Voy a ir a dar un beso. Abríela, mire. Mi fuerte es lo que sería la magia de cerca. La magia con cartas. Vamos a intentar algo. Voy a hacer un lado de esto. Voy a sacar la mesa. ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Rápido se para eso! ¡Sale a para soda! ¡Rápido la danza! Vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo seco todavía la mesa de cápsula y me gusta hacer todo muy cerquita. Quiero que por favor se seque más conmigo. ¡Así, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! ¿Alguien acá sabe mezclar? ¡Yo! ¡Sí, pero... ¡Chepe, chepe! Meclar la maraja en tu arqueojo, como más se guste. ¡Para abajo para el lado! ¡Cranbicioso! ¿Qué? ¡Chiviador! ¡Chiviador de vela, eh! ¡Aquí el hoyo está de lado! ¡Aquí el hoyo está de lado! ¡Chiviador de vela, eh! ¡No, no importa! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Pero de vela, eh! ¡No, no importa! ¡No, no importa! ¡No, no importa! ¡No, no importa! Por ejemplo, bueno, vamos a hacer una carta cualquiera. La que vos busques, si no me la enseñas a mí, enseñársela a todos. Y para la gente que está atrás, la levantas también de esta forma. ¡Dale! ¡Sí, que te voy a ver! ¡Chivoador de vela! ¡Chivoador de vela! ¡No, no digan cuál es! ¡Cuando ya la teníamos frente a la carta de color ni nada! ¡Ya! ¡Sí! ¡Vale! Vamos a hacer lo siguiente. Prestame la carta. ¿Cómo ven? Esta carta no es transparente ni por la parte de atrás ni por la parte de adelante. Así que yo voy a adivinar la carta. ¿Sí? ¡Chivoador de vela! ¡Chivoador de vela! ¡Chivoador de vela! ¡Chivoador de vela! Estaba jugando. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prenderla por acá. No importa que la vean. No importa que la vean. Vamos a prenderla por acá. Vamos a mezclar de esta forma las cartas. Ok, como ya vimos que era un 5 de diamante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Bueno, ¿Cómo te llamas? David. ¡David! Vale, tocó una carta, David, cualquiera, la que vos busques. ¿Esta está bien? ¿Seguro? Por ejemplo, es un 7 de espadas, ¿ok? ¿Qué pasa con él? Pues mira, es totalmente mágico. Porque al ponerlo acá en la baraja y hacer esto, mirá. ¿Qué? ¡Ay, me asusta! Vamos a intentar otra cosa. Agarra una carta cualquiera. Ahí, la que vos busques. Dale, mostrársela toda nuevamente. Vamos a hacer lo mismo. Sí, vamos a hacer lo mismo. Mostrársela para que no cambia. La culpa es esta. ¿Ya? Ok, dale vuelta. No importa que la veamos. En este caso es la dama de corazón. Y quiero que presten mucha atención a esto. Lo voy a hacer muy lento, ¿ok? Bien. ¿Está bien la dama de corazón? ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline, mucho gusto. Ay, Jacqueline, es que te cayó el nombre. La magia es la magia. Es que algo se cuela. La magia es la magia. No se cuela bruta. No, tranquila. No se cuela bruta. No se cuela bruta. No se cuela bruta. Sí, sí. Ok, la dama de corazón. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a doblarla de esta forma. Dame tu mano, por favor. La vas a poner acá. Sostenela acá. De esta manera. Voy a cortar así, de esta forma. Apretarla bien. ¿Cuál es su nombre? Me dijiste. Gabriela. Mira, vamos a hacer acá. Vamos a cortar acá. Y vamos a tratar de lo que va acá. Ya se perdió la magia. En este caso, el cuatro de diamantes. Ok, el cuatro de diamantes. Pero mira, ¿qué pasa con el cuatro de diamantes? Bueno, lo voy a tomar de esta manera. Para que todos vean que no tienen nada ni por atrás ni por adelante. Y mucha atención. Simplemente tenemos que pasar mi mano y hacer esto. Mira. Vuelve a la dama. Y por favor, abrir la carta. Por favor. Ahí está. Va a tener otra. Sostenela a todo el público. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! De casualidad no aparece en mi casa. No, 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 no. No, no. Después le enseña a esta. No, 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 no. ¡Ya puede ser mal, La escuela! ¡Vuelve! De casualidad no aparece en mi exatina. ¿De casualidad no aparece en mi exatina? También lo hace con unas monedas. Lo he visto yo que lo hace con... ¡Ahhh! De casualidad no puede hacer que aparezca un novio mío. Vamos a hacer un juego clásico. La más bonita que está. No he visto cualquier. La mirás y enseñársela a todos. Por favor, dale. Ah, lo has agarrado. Agarrala, mirala y enseñársela. Dale. No, 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 dale. Dale, mirala. Mirala. Y bueno, no importa. Vamos a ver esa carta, no importa. Dale, dale vuelta, dale vuelta para que todos la veamos. El 10 de corazones. Firmar esa carta, por favor, en grande. Ponle tu nombre, tener cuentas bancarias, lo pones en un. El ex, el ex. ¿Cuál es tu nombre? El ex, el ex. El número de tus novios. El surdo, igual que yo. Es cierto. Es única en el mundo. Qué bonita escribe. No te dedicas a firmar 10 de corazones, ¿verdad? No. ¿Todos los días? No. Ok, ahí está. Qué bonita tu letra, de verdad. Bueno, mira. Vamos. Ponete a este lado, por favor, acá. Y fíjate bien. Quiero que te concentres bien. Ustedes, todos ustedes van a presentar algo bastante chico. Sí, esto que bailen, ¿eh? Ajá. Claudia, tu carta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a perderla, más o menos, por la mitad. Así de esa manera. Pero como tocaste la carta, las cartas son mágicas. Así que pasa la mano de esta forma, encima de la hora. Así, de esta forma. Ajá. Así. Como la hemos perdido al medio, pero las cartas son mágicas porque ya la has tocado. Entonces, la magia la tenés en tu mano. Si levantamos la primera carta, mira que se me viene en la parte de arriba. Y mira, vamos a hacerlo otra vez, pero por el otro lado. La metemos por acá. Si no pasas tu mano, si no pasas tu mano, pasa esto. Mira, si no pasas tu mano, cortamos de esta manera. Y no importa donde yo vaya cortando, no importa donde vaya mi clap. Si no pasas tu mano, pues mira, no pasa nada. Pero ahora, corro, ¿verdad? Y pasa tu mano así, por favor. Listo. ¿Te creen que voy a ponerse el lugar de aquí? Sí. Perfecto. ¡Oh! 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 ¡No, yo también quiero una nadie tranquila! Para tener un novio así. ¿Qué puedo hacer mayo también? ¿Ves tu carta acá? ¿Cómo cuesta? Dobladita. ¡Vamos! ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! ¡Cállense, cállense, cállense! Mira bien, ahí estoy viendo. Ya va la segunda. Ya va la tercera. Va la cuarta. Llego al número 17. Llego al número 25. Uno, dos, tres. ¡Igra! ¡Oh! 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 ¡Qué loco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto voor nós! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Salto! ¡Ah! Vamos a mezclar la baraja de esta forma Vamos a hacer algo, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Blanca Blanca Háganle un amarre Blanca, por favor, quiero que se concentre acá con mis dos dedos, ¿ok? Mire, lo voy a tocar de esta manera, concentrese bien, listo Ahora venga para acá, un paso adelante Y quiero que por favor, lo que me encanta cualquiera de estas Ponga su manita acá, cualquiera, cualquiera Esa, ¿ok? Ahora toque otra con la otra mano Cualquiera, esa, perfecto ¿Segura? Tengémosla por acá, ¿ok? De esta manera Y ahora, por favor, concentrese bien Toque una carta cualquiera, hoy solo una puede tocar Esta, ¿ok? ¿Segura? Puede cambiar ¿Segura no quiere cambiar? Bueno, entonces hemos dejado acá una carta Carta firmada al Dios de Corazón Es imposible que esta fuera la única carta que ha quedado en la mesa en la dirección de usted ¿Sí? Ponamos los dedos ¡Ah, no! 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 ¡Precisamente! A veces no creo, pero cuando veo resultados, sí creo Miren esto, miren esto Acá, te lo muestro acá Ah, pues son potentes los amarres Miren, metenla en medio Miren, metenla en medio Ahí está Y mira cómo va a subir la hora Miren, cómo van aquí Miren, cómo van Uno, dos, tres Y a la de tres sube tu carta Ah, no, perdón Pues sí Uno, dos, tres Y la carta sube ¡Ah, no! Uy, lo siento, lo siento Quizás al cortar así de esta manera Uno, dos, tres Y la carta sube Ah, es que he subido mucho ¡Ja, ja, ja! Ni cuenta, me dijo la tele No, yo no me pillé si la tenía Sí, me pillé ¿La tenía ahí? Ya la tenía ahí Ahí la tenía todo el tiempo ¿Qué pasa es que la duerme ahí mientras? Ya no tenía bien ¡Ja, ja, ja! Claudia, no te vayas Pero emprendamos nuestro negocio ¡Vara! Vamos a dar publicidad gracias Sí, claro No, le quitamos el trabajo Bueno, vamos a hacer una cosa Bueno, igual esas cartas Constan de lo mismo Si pues hay dos, tres Olimpícas, diamantes y corazones Por ejemplo ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Anderson Anderson Anderson, ¿qué te gusta más? ¿La braja roja o la braja azul? Ale, es el tuyo ¿La azul te gusta más? Vamos a hacer una cosa De todas esas cartas Que yo te las muestro acá Y se las muestro Todos los están perfectamente mezcladas ¿Ok? Así que vamos a cortar así De esta manera Anderson, me dijiste, ¿verdad? Decime Bueno, yo paso cartas así Me decís alto en cualquier lugar Dale Ahí Agarrá la carta Y no importa que la veamos Pero no la quiero ver ahora Mostrársele a todo el público Dale ¿Ok? No me la digan Solo recuérdenla ¿Ya? ¿Ya la recordaron? ¿Ya la tienen? Sí Voy a volver Y no quiero saber nada de ella Mira, Anderson Si quieres meterla ahí En la barada Donde vos querrás Verdele Yo no voy a dar la vuelta Para no tener control sobre ella Ustedes me avisan ¿Me avisan? Ya Vuelvo Ok, ya tenemos la carta aquí perdida ¿Verdad? Ahora decime algo ¿Querés que la saque o querés que la diga? A mí me da igual ¿Cómo? Que la diga Que la diga ¿Seguro? Bueno Quiero que te concentres Por favor Y vamos a ver Tu carta puede ser Hay roja y negra Tu carta es Roja, ¿verdad? Es roja Es roja Sí es roja Quiero que tengas en la mente Transmitime la carta, por favor No, transmitime la carta No, otra cosa Por favor Ya, vení Ya Es roja Pero hay tréboles Y hay diamantes Y hay corazones Los dos son rojas ¿Estás transmitiéndomela? Corazones ¿Corazones? Sí Entonces es roja y es de corazones A ver si es número o figura Porque puede ser los dos O puede ser un as Pero yo creo que No le digas Que le digas Que piense Que piense Figura Figura Es figura, ¿verdad? Es figura Sí Qué débil de la mente Es rápido Es como la colina Vamos a hacer lo siguiente Dijiste que te gustaba la baraja azul Nos quedamos con la roja Entonces Con la baraja roja Es la que nos va a ayudar Acá se la muestro Adivinar tu carta Y la carta que todos ustedes vieron Entonces vamos a hacer una cosa ¿Cuál es su nombre? Nayeli Nayeli, tenés la mano pegada Perdón, mira Ahí está No, la te pegué antes Así que no funciona Mira Vamos a hacer lo siguiente Yo paso cartas así Y vos pones el dedito En la baraja Donde vos querrás Dale Y no quites por nada Del mundo el dedito Con cuidado No, no, no No lo quites No lo quites No lo quites En cualquier punto Dale, dale No lo quites Hasta el último momento Dijimos que la carta Era roja Y era de corazones Y era figura Por primera vez ¿Qué carta era? La dama de corazones Yo no sé por qué pasa esto Pero dale la vuelta A la primera carta Donde vos parás Que por favor Dale un solo la vuelta Sin miedo al éxito ¡Pela! ¡Ooooh! Yo creía que la maña ¡Muy raro! ¿Cómo debe hacer maña la llega? No, 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 él Una arriba Hubiésemos perdido Y una más también Pero mira Colócala aquí Por favor En medio Ok Mira Simplemente le pongo Todo el bloque De cartas encima Hago esto Y al cronar los dedos Muy fácil La puedo tener ya En la parte de arriba Y puede estar firmada Vos te diste cuenta A ella, ¿verdad? ¿Cómo pasan las cosas? Mira Puedo cortar nuevamente Y cronar los dedos Y aceptar esta carta De nuevo vuelva a subir Pero mira Esto puede ser suerte O puede ser manipulación del mago Porque a veces dicen No, te vamos muy rápido Por las manos No ven Vamos a dejarlo A la suerte ¿Ok? A ver qué dice De cuatro montones Mira De cuatro montones Eso Elegí uno Cualquiera ¿Dónde crees que aparezca La dama de corazones? Mi riesgo es decirlo así ¿Dónde? 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 El primero Y bueno Ah bueno Viene el espacio El espacio Así que Quiero que tenemos que ir Campo ¿Qué? ¿Vale? 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 Es estrategia Es estrategia Tenemos que ir Permítame Haga una palabra ¿Vale? 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 No importa No vengo por acá Creo que ahí pasa No sé ¿Verdad? Sí Sí Ya pasa Ya pasa Ya pasa Si no lo hacemos frontal Cuatro montones ¿A quién le dije yo A mí? Ahí está ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? 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 Yo sabía Que en ese montón Vos ibas a escogerlo Porque efectivamente Acá Sí tenía la dama Pero lo podemos repetir No te preocupes Podemos hacer nuevamente Los montones Y ahora decime ¿Dónde quieres que aparezca nuevamente? Pero está esta Está este también ¿Qué es esto? ¿Seguro? Pero esto está bonito Ok ¿Este entonces? ¿O este? ¿Este? Ok Mira Vamos a Así A poner todo Lo más o encima Yo sabía Que este más oído Es el correr vos Porque efectivamente Acá tenía La dama del corazón Qué fácil somos Pero mira ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Y decimos un número Cualquiera Un número cualquiera Ajá Y va el fácil El 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y el número 10 Efectivamente Es una carta Ocho de diamantes ¿Pero sabes por qué Es una carta Ocho de diamantes? Si yo trago los dedos Así de esta manera Corto Vemos una carta Normal Efectivamente Toda la baraja Está mezclada Como se puede ver ¿Verdad? Tenemos un 8 de diamantes Cortamos Y mirá por donde Cortamos Por una dama Cortamos Y otra vez Cortamos Por una dama Cortamos Y nuevamente Cortamos Por un 2 Pero ¿Por qué pasa esto? Abajo de ella Está una dama Pero si yo pretro acá Estas dos cartas Aunque no me lo creas Son las únicas Normales En toda la baraja Porque efectivamente De la baraja Y 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 de la baraja Básico Una de las Solo reina De corazones ¿Y qué tienen esas cartas? Vamos a ponerle la carta Normal por la parte de abajo Y de la baraja Y de la baraja Y de la baraja Toda Ay, no, no 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 Vamos 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 Ahí está Muchas gracias Juan Mago Tiene tres caras Vamos a finalizar Tiene tres caras Vamos a hacer algo para finalizar Cuando sea grande Quiero hacer como vos Juanjo Gracias Vamos a hacer algo rápido Más Más Si, me mato Después Vamos a hacer algo rápido Solamente No sé Si va a interrumpir Eso Veamos la projeción Veamos la projeción Vamos a hacer algo Más 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 Más